Simplemente mantener el estilo, no tener complejos para jugar, que eso es lo que recalco siempre. Este es un grupo de trabajo, este es un grupo que nos hemos hecho la ilusión todos. Porque de alguna u otra manera hay muchos debutantes al igual que yo, asumiendo profesionalmente la dirección. Y día a día crece y esto nos fortalece. Profesor, decía a Mil que les había creado 17 situaciones de gol. ¿Qué le puede decir esto? Sí, seguramente nos creó, o muchas más, pero no con claridad. Los centros yo creo que de alguna u otra manera trabajamos para que ellos fueran por fuera y lanzaran la pelota. Y nos hemos parado atrás para rechazar y contrarrestamos. Lo principal es de nuestro trabajo, que de alguna u otra manera es recompensado con este empate. ¿La expulsión, el penal, el árbitro? Estoy cansado. La verdad que son seis fechas que no solamente se confunden con nosotros. Pues creo que ya es una constante al nivel del fútbol profesional. Hay muchos árbitros que también están iniciando. Y esto también pasa por capacidad, pues no, pasa por capacidad de todos. El árbitro también tiene que tener una capacidad más allá de su preparación.